¡Aplausos! 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 No se puede subir, no se puede, no podemos soñar, no podemos soñar en el estado de corazón. No vives por temblor, no podemos soñar, no podemos soñar en el estado de corazón. No vives por temblor, no podemos soñar en el estado de corazón, no podemos soñar en el estado de corazón. No podemos soñar en el estado de corazón. No podemos soñar en el estado de corazón.